Hola y bienvenidos fans de Evergame, soy Viator. A ver, cosas que han pasado. Parece ser que mi idea tan maravillosa de streamear y grabar a la vez, para juegos como este, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque... Me ha pasado una cosa bastante horrible, y es que llevaba una hora y media haciendo directo. Pero, ahora lo cuento, ahora lo cuento, ahora lo cuento. Pues parece ser que lo tenía puesto en que streamease y hiciese grabación a la vez, como hacía muchas veces, pero por algún motivo, esta vez se ha visto una pantalla congelada. Se ha visto todo el rato un fre... Y te juro que... No entiendo una cosa también que me pasa, que es que mi webcam, por algún motivo, está transparente. ¿Ahora? No, es que está transparente. ¿Por qué mi webcam es transparente? Yo no quiero que sea transparente. ¿Configurar vídeo? Para después de terminados. ¿Ya? Aplicar. Aceptar. Aceptar. ¿Es transparente? ¿Se ha vuelto transparente por algún motivo? No lo entiendo. No lo entiendo, lo tengo que corregir. No sé, soy transparente. Hola, soy transparente. Vale, sí. No, lo he dicho. Entonces, ha pasado la fantasía de que he hecho todo un directo de hora y media y menos mal que... Menos mal que alguien me lo ha dicho en el chat porque he estado una hora y media de imagen congelada. El directo se congelaba. A ver, Cel, dímelo ahora. Espera, 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 espera. Espérate que me mueva. Es que, yo te lo juro, ha sido horrible porque de pronto lo veo y el directo estaba parado en una imagen completamente inmóvil. Estaba parado en un frame y ha sido una mierda porque tengo que repetir... Ya, 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 porque tengo que repetir la historia. A mí mis... Mis directos, si me como una parte tengo que repetirla, entonces... No sé cuánto tiempo me va a dar hoy a avanzar. Al menos ya me lo he pasado. Pero más o menos sé cómo se hace todo, pero... Jolín, ha sido un asco, eh. Pero bueno. Entonces, a partir de ahora lo que voy a hacer es solo streamear y luego descargarmelo de Twitch. Porque está puesto para que la calidad de misión ahora mismo sea la máxima posible. Ahora mismo no se puede... ¿Qué juego es? No me suena. Es A Plague Tale. Un cuento de la plaga. Pues eso. Está puesto para que la calidad en Twitch sea la máxima posible. Pero... Nunca va a ser... Nunca va a ser tan buena como la de la grabación. Por algún motivo la grabación... Mejor que se guarde en Twitch y haga cortes cuando eso... No, si cortarlo no lo quiero cortar. Lo que quiero es descargarmelo directamente. Pero no me gusta, no me gusta. Porque yo lo que hacía era grabar y streamear a la vez pero se ve que le pide demasiado al ordenador y el ordenador no lo puede hacer eso. Entonces, siempre y cuando el juego sea... El juego sea tocho, ¿vale? Como este que más o menos requiere ordenador. ¿Vale? Lo que voy a hacer... Voy a pasármelo rapidito porque no... Ya me lo he pasado. O sea... Vamos a atender a todo lo que haga falta pero me lo voy a pasar rapidito. Y lo dicho, pues... Pues probaré este formato porque, a ver... Twitch en realidad no... O sea, se ve bastante bien. El Mike of the Year está en beta no es tan utilizado y reventa de CPU incluso al mínimo. Bastante probable. A ver, pues eso. Twitch graba bien. O sea, está puesto a máxima calidad. Pasa que mis comentarios ahora van a ser un poco más ácidos porque ya me he pasado toda esta parte. Ya sé cómo se hace. Entonces, voy a ser... En ese sentido voy a ser bastante mejor. Pero mira, es que ahora se vea hasta 60... Es que ahora se vea 60... El directo está a 60 ahora. Lo cual, en realidad, está muy bien. Tendría que haber hecho más caso a los que me dijeron eso. No, no grabes y streamees a la vez. Me lo dijeron bastante personas. Hostia, que estoy tonto. Ángel. Ah, ya me he pasado el juego. Me iré mucho más rápido. Alzo, Ángel. ¡Ah! Es tontísimo eso, oye. Te lo dije yo también, ¿no? Si probablemente lo dijeras tú también. Me lo dijo todo el mundo. Todo el mundo lo sabía, menos yo. Pero si es una niña. Ya es una niña, pero... Le han dado un lanzazo. Ya, pero está en toque de queda. Está en toque de queda por la... Por la plaga de ratas. Estamos en toque de queda. Y este toque de queda es como el de China. Se pasan bastante. Cuando te ven un poco... Te revientan. Pues eso. Tampoco sé cuánto voy a jugar hoy. Porque... O sea... Llevo jugando desde las 7 y poco. Desde las 6 y poco, en realidad. Pero no... No me ha valido para nada. Así que... A lo mejor este episodio es más cortito. Probablemente sea. Este episodio sea bastante más cortito. Pero bueno. No he encontrado... En todo mi viaje... No he encontrado una sola hierba... Ni un solo objeto de los coleccionables. Así que a ver si... Ahora que tenía la posibilidad de repetirle... A ver si... Hacemos algo mejor. Por ahí seguramente haya algo. Pero están los guardias. Así que vamos a pasar. ¿De qué va? Que hay plaga ahí ya. A ver... Está basado en la plaga de la... En la plaga de la peste negra. Entonces... Mira cuántas ratas. Ah, claro. No habías visto las ratas. Bueno, mira las ratas. Va de... Hostia, ratas. Si te da aprensión... Este juego no es para ti. Pues si no, no. Espérate, espérate, espérate. Quédate un ratillo. Quédate un ratillo. Que verás la... Que verás la ratería. El juego es muy gracioso. El juego va de que... Ah, me vio. No me ha visto del todo. No sale de nada la barra. No van al fuego, ¿no? El juego va de que hay un... Hay olas de ratas. Si te toca una... Si te tocan, las ratas te comen. Instantáneamente. Y... Si te tocan, las ratas te comen. Automáticamente. Y... Ah, no lo ha oído. Vale. Y las ratas no buscan la luz. Rehuyen la luz. Vale. ¿Me va a ver? Ah, no. Vale. Y eso. Y aparte... 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 Nos está persiguiendo la Inquisición. Porque tenemos un hermano. Que ahora mismo no lo tengo encima. Y nuestro hermano... Eh... Hugo. Mira, si hago el recap del... En episodios anteriores. Eh... Nuestro hermano Hugo. Tiene epilepsia. Y eso para... Mira. Se lo comieron. Y para la Inquisición... La epilepsia era como... Como la mierda. Entonces... Si tenías epilepsia... Pues... Iban a por ti. Vale. Este venía, ¿no? Sí. Sí que viene. Y como el chaval tiene epilepsia, pues... Van a por él. La Inquisición. Y tú eres una niña... De una familia rica. En la cual... Eres amicia. La cual... A la Inquisición ha matado porque el hermano tenía... Pero bueno... No estaba pensado que se girase así. Entonces la familia entera ha sido asesinada. Sí, sí que te ha matado ya. Es que... No pensaba que se iba a girar. Mira cómo queda el cuerpo. Después de las ratas. Mira, se ha matado. Ha matado a la mayoría de las ratas. Con la luz la puedes matar. Pero es como muy difícil. O sea, no se usa. Técnicamente con la luz la puedes matar. Ah, mira. Va envuelto al cadáver. De hecho... Ahora que están en el cadáver... A tu casa. Como están en el cadáver no van a venir a por mí. Y puedo... Puedo pasar tranquilamente. Antes no lo he hecho así. Antes lo he hecho en sigilo. Era... Persiguiendo al guardia. Pero mira, si lo podemos hacer así, pues mejor. Vale. Antes hay por ahí un camino por el cual no he ido. Por el cual podemos ir ahora. Por cierto, Dania no tiene ningún problema en matar gente. Y lo siguiente es que recoges. Mira. Para hacer... Para hacer... Mejoras. Perdón. Para hacer municiones. Vale. Por ejemplo, esta munición... Enciende... Antorchas apagadas. Esto duerme a los guardias, pero cuesta... Es muy caro, porque la tela cuesta muchísimo. Esta mata a todas las ratas de una zona. Esto es un jarroncito. Y esto rompe cascos. Hace que los cascos se... Se rompan. Espera un momento, porque... Por aquí hay un palo. Por aquí hay para coger un palo. Si veo bien dónde... Y con el palo podemos ir a la zona en la que no he ido antes. Y ahí está el palo. Antes no he ido para allá. He ido por ahí. Que es por el camino principal. Pero puedo coger un palo. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo, ¿no? A llegar hasta allá. Me van a matar. O sea, hasta allí no llego. Quiero llegar por allí, pero hasta allí no llego. Porque... El palo no dura una mierda. El palo hace así... Pero no dura un cagarro. Me van a matar. Me matan, me matan, me matan. ¿Llego? Largo. ¡Ah! Hay que iluminar ahí. Vale. Vale, vale. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto, ya lo he visto. Ya he visto, ya he visto dónde, ya he visto dónde. De hecho, puedo. Espera un momento. Si me pongo el Ignifer... Y he puesto el juego en francés... Sí, te he dado, te he dado. He puesto el juego en francés porque como es en Francia... Como el juego está basado en Francia, pues... Francia. Francés, por ejemplo. Además, le da más ambiente, ¿no? Está bastante mejor. Oye, ¿a ti cuándo se te acaba...? ¿Cuándo te toca suscripción del Prime? Que te puedes llevar un maravilloso emblema... De nuestro canal y un... Bueno, nuestro emoticono personalizado. Aunque el emoticono lo puedes comprar. Con las arcas de la Naria. El 13. Ahí te espero. Te puedes comprar nuestro emoticono si quieres. Vamos. Meh, solo esto. Oh, vaya. Gran emoticono. Vale, no parece que nada por ahí. Así que vámonos. Mira, se han quemado. Cuando las encierras a la luz se queman. Pero no es una cosa para que... Realmente están las ratas muy bien pensadas. Porque están hechas como una masilla. De forma que se comporten como una entidad única. Ah, sí. Esto me ha costado antes... Pillarlo. Oh. Pero bueno. Ah, me han pillado. Hola, no he esperado que entrara. Cuidado con la gallina. No he hecho nada, la gallina. No esperaba que entrara. ¿Puedo esperarme a que entre? ¿Y le rompo la luz? A la pari. Oh, no, dice. Que no. Oh, ahí hay algo. Es un cofre. ¿Hay algún ítem aquí? Es que hay también como ítems coleccionables que te da... Epa, ¿no? Son coleccionables, creo que es guay. Mira, ahí está. Una piel de oveja. A ver, vamos a verla. Piel de oveja. Antes de que la plaga adquiriese unas proporciones incontrolables, los cocheros y los pastores solían librarse de ellas sin darse cuenta de hacerse al fuerte olor de las cabras, ovejas y caballos con los que vivían. Sin embargo, para algunos esto no era más que un respiro, porque a menudo se sospecha que las supedientes servían al gran mal y se los castigaban de manera acorde. Vale. Mientras no toques a las ratas, todo va bien. ¿Y cuánto les dura el cadáver? Infinito, el cadáver no da infinito. Yo también pensé que sería anticosten de tiempo, pero no, el cadáver les dura infinito. Mira. Una mamá y su hija. Porque tiene una muñequita. Es un juego duro, eh, la verdad. Es un doble A de estos que llaman, que es... Indie pero no indie. Mira todos esos cuerpos. Es indie pero no indie. Por suerte de eso, me acuerdo cómo se hacía esto. Sin nosotros todo esto sería un caos. Lo dicho, aquí estaba diciendo... Es que me puedo acordar hasta de lo que estaba diciendo. Es algo que pudo haber pasado. Todo esto, pero si esto es real. Está basado en la... En la peste negra. No hay fantasía en plan dragones. Ya. A ver, las ratas... Se comportan como... O sea, es juego histori... Historiográfico sería. Evidentemente no... ¿Dónde estaba el que se soltaba? Ahí. Evidentemente las ratas no se comportaban así. Pero... A lo de la niña. Mira esto, tío. La cosa de este juego es que... Está basado en una cosa que es verdad. O sea, ocurrió. El 90% de Europa murió. Dale, a ver que esto es un poco jodienda. Coronavirus 3. Ah, no. Coronavirus 2.3. Ya, ya. Pues es eso. Imagínate que ahora ocurre... Si imagínate el coronavirus matase al 90% de la población. Pues... Tendrías esto. Que fue Europa en... La Europa medieval. A este le podría matar usando el ácido y el... Pero me da igual. Paso de largo y ya está. Oh, no, 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 no. No puedo pasar de largo. Se me ha olvidado una cosa. Que es... Ah, es que el cadáver de allí. Ah. La cam la tía es transparente. Lo sé. Pero no sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho para ponerle transparente. Y por definición, no sé cómo hacerlo para quitarlo. Así que... Lo miraré para la siguiente. Tampoco está muy transparente. A este le podemos matar. En realidad. Porque está solo. Para matar a este le quitas el... Bueno, no, no, calla. Bueno, no. Nada, da igual. Le quitas el casco. Y luego le pegas una pedra en la cabeza. Oh, espérate, espérate. ¿No ha funcionado? No ha funcionado, eh. El ácido no ha funcionado en su cara. Mierda. Eso estaba hecho para que él te diese la vuelta. A ver. ¿Cómo que se ha marchado? Pero vete para allá. ¿Será animal de bellota? Que te vayas para allá, loco. Vámonos. Es que el olor... Anda que no olía mal el medio, eh. Bueno, ahora estamos yendo... También lo explico. A la universidad. Porque... ¿Está cerrado? Sí. Estamos yendo a la universidad... Porque, en teoría... Allá hay un libro alquímico que nos dice... Cómo curar a mi hermano. Mira eso. ¡No, no, 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 no! Me he metido por donde no estaba el rayo. Pensando que sí. Ha sido un... Tremendo error. Qué falso. A ver, sí. O sea... En cuanto te cogen, te matan. ¿Vas aquí? Como parte de la cosa del juego es eso, que... Eso hay un aceite. Si no me metes justo donde está la luz... No te... O sea, te revientan. Vale. Vale. A ver, a ver, a hacer la... Ah, no. Y vamos a hacer... Aquí hice esta. Oh, este mola. Este tío mola. Porque coges... Y haces... Hop. Ah, y se lo comieron. ¡Juas! Bastante explícito. Ah, vale. Que mira cómo se quedan. Es que el efecto de la ratilla está muy bien conseguido. Cómo son masilla y coposón. Che, pues la verdad es que lo veo súper bien. Ojalá me hubiese atrevido antes a hacer lo de no... Lo de no grabar y streamear a la vez. Perfecto. Perfecto. Tengo una pregunta. Sabemos que esto viene de la ratilla, pero... ¿A qué se usa? Esta mola también. Odorys. Gran mano verdísima. Este hombre da mucho asco. ¿Por qué no podríamos equipar a nuestra trupe con eso? ¿Por qué? Es bien demasiado precioso. Cada cristal de Episanguis debe ser consacrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Con esta cristal de Episanguis nos encontramos en un parque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Des accidents regrettables. Apportez eso al Bastion. Eso será todo para hoy. ¿Por qué? Des accidents regrettables. Imagina que si tú te renverses sobre los pies. ¿Por qué? Tu terminas de la patrulla, cul de jate. El juego este no se corta nada, ¿eh? Enseando de todo. Enseando cuerpos y muertos y desgraciados. Ahora puedes fabricar Odoris. Ahora puedes fabricar Odoris. Y se van para allá. ¿Te puedes caer al foso? No, no, no podías. No podías. Porque lo intenté. Ya me intenté caer y no, no puedes. Ah, espera, espera, espera. De hecho, aquí me quedo como súper atascado. Ahora lo vamos a hacer rápido porque ya sé cómo se hace, pero... Aquí me atasqué como un montón. ¿El Odoris es infinito como los cadáveres? No, 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 no. No es infinito. ¿Ves? Me cuesta siete del epifanguis. Y el epifanguis se consigue aquí en estas vetas amarillas. Que es este mineral que se han inventado. De hecho, aquí hay... Mira. Gastando uno. Consigo un poco de aquí. Y dos más. Y la tela. La tela es lo más valioso. Curiosamente, la tela es lo más... Lo más caro. Pues esto. Averiguar lo que voy a hacer ahora. Me llevó antes un montón. Que es que hay que... A ver. Primero... Va, directamente aquí. Esto ahí. Van todas. Y ahora... Tira, 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 tira... Tiro, miras. Y ahí se han quedado. Y ahora si quisiera, podría fabricar uno de estos. Pero es que es muy caro porque con esta tela. Y la... Y las matamos. Con eso, eso hace como una bola de luz. Y la bola de luz... Estando donde están, la revienta. Ahí hay epifanguis, sí. Pero bueno, da igual. Este juego, al final, te sobra todo. O sea, no... Te sobra, te sobra. Y justo, ves que justo antes de tal, nos han dado epifanguis. Cuando es un objeto obligatorio, te lo dan. Cuando es simplemente como herramienta, no te lo dan, pero... No te va a faltar, créeme. Es muy... Es muy lineal el juego este, en realidad. Es muy lineal. Y no es muy largo. En realidad, dura unas 10 horas. Está mamadísima. Es que... Es que antes ya me he perdido 20-30 minutos en esta parte. A ver, ¿y cuándo? Como leches se hacía. Ahora que ya lo sé. Pues no voy a fingir que no lo sé. Entonces, he ido corriendo. ¿Sabes? La cosa como... Antes ya he perdido un montón de tiempo intentando hacer eso. Mira el perruche. Un perrito muerto. El 90% de Europa. Es que también a los enfermos los reventaban. ¿Estabas malo? Pues adiós. Te dejaban en la calle. Y eso, pues claro. Como las medidas de higiene no... No eran las mejores. Un momento. ¡Hop! ¡Hop! Mira, hay un cofre. ¡Uy! ¡Loco! No lo todavía he visto. No sé dónde sale ese tío. No lo había visto. ¿De dónde salió ese pavo? ¿De dónde salió ese pavo? Se lo comieron. ¡Uy! Pero tengo que pasar por aquí. Me van a comer. ¿Me van a pillar? Estoy muy cerca. Me van a pillar. ¡Oh! No. Aquí no había ido antes a este sitio. ¿Hay un ítem? Probablemente hay un ítem. Tela. Vale, pues no. ¡Ah! No sense. ¿Qué hace ahí? No, ya, ya, no. Ha aparecido de la nada. A ver, estos... También te digo que estos NPCs... Se comportan muy como NPCs. Ahora tiro el agua. ¡Chau, chau, 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 chau! Bueno, mientras ese tío... O sea, mientras este tío está en la luz... No le podemos matar. Pero... Podemos... Hacer así. Y... Quizá... Podrías pensar que como tiene armadura... No le va a funcionar. Bueno, pues... No hay armadura que... Que te salve de esto. ¿Le puedo meter una pedra de aquel? Vaya. Sí, es que sé que hay un pavo allí... Pero el pavo está lejos. Es que... ¿De qué? ¡No hay armadura... No hay armadura... No hay armadura que acaba. Oh, no hay armadura... No hay armadura. Sí, no hay armadura. No hay armadura. Eh... Seré al infierno. Fue un error. Lo tenía que haber hecho de otra manera. Es que se me lían un montón las manos a veces. Vamos a hacerlo como está hecho para que se haga. Que también me ha costado de averiguar. Lo primero, largarnos de aquí. Mira, aquí hay que usar uno de estos. Se mueren todas. Y podemos mejorarnos esto que voy a hacer. Aumentar la vibración del efecto de Odoris y Luminosa. Tengo una relación amor-odio con el francés en general. Porque como que es un idioma horrible. Pero tiene cosas cuanto menos curiosas. Algo bonitas y cuanto menos curiosas. Pero suena muy mal a veces el francés. A mí me suena a veces muy mal. Literalmente es como si tuvieran un pato metido hasta el fondo de la garganta. A ver, esto está hecho para que lo hagas así. Cojas una piedra. O sea, tires a este hombre. Para que venga. Y le quites la luz. Eh, pero bueno. Ah, pero las tengo que atraer, es verdad. Vale. No lo he hecho bien. Vale, vale, vale. Vamos a hacer de la manera no convencional. Que es quitándole el casco. Y ahora pedrada. Esta es la manera no convencional. Tengo que repetir esto. Ah. Esto no está mal. Me falta uno de tela. Lo que me falta, lo que me falta. Lo que no se me puede olvidar. Y eso sí. Es que cuando termine el este. Tengo que descargarme el vídeo. Eso va a ser lo más mierda. Que como se me olvida un día. A ver, esto era... Vale, vale, vale. Quitas la luz. Usamos un bicho de estos. Mastin plaga. Tela. Mastin coronavirus. Papel de culo. Sí, sí. La tela es... Es bien mayor. Uh, esto da bastante asco. No, no. Je brule dedans. Dites... Ce que je dois faire. Je... Je sais pas. Boire. Oh non. Ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez. Courage. L'université ne doit plus être très loin. Lo que decía antes Que esta escena es dura porque es como que Porque la chica le dice No, o sea No lo bebas Porque sabiendo que aunque este hombre En realidad no te importa Y que tal, es un hombre vivo Al fin y al cabo Y antes de morir está bebiendo agua Absurdamente infectada Mira, hasta aquí he llegado En el Antes Vale, vamos a hacer una cosa Vale, es que esto solo llega hasta allá Vale, ahí, ahora, ahora, ahora Pues antes esto me ha costado mucho más Antes esto me ha costado más Se me iban por otros lados Y al tío del escudo no le podía traer Pero sí Ha sido bastante sencillote Me queda aquel Aquel no será tan tonto Como para meterse donde están las ratas ¿No? O sí Hostia, tope de todo, tío O sea, ese pavo no se metería Donde están las ratas A voluntad, ¿no? O sí Vamos a verlo Uh, espera Me cogen a mí Pero bueno No, 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 no Estoy en la luz No me fastidéis Estoy en la luz En la luz del señor Aquí no hay nada Estoy a tope todo menos de tela Vale, realmente esto no hace falta Porque puedo simplemente hacer así Me dejo lo que hay allí Pero bueno Vale, hasta aquí llegué He tardado 41 minutos Antes he tardado Una hora y 20 o así Uno lleva casco Y hay algo Ah, el que lleva casco es una mierda Vale, hay dos guardias Así que supongamos Que por ahí no hay una nada A ver Si soy rápido Puedo pegar esto así Acto seguido Ponerme la piedra A pedrar A pedrar He sido rápido Y nos llevamos Tablo de ajedrez Tengo ya Tablo de ajedrez Mira Ajedrez Juego de ajedrez De madera maciza Este juego se hizo popular en Europa Durante la edad media Primero entre los nobles Y luego entre los demás En satos sociales Su invención es un objeto De muchas leyendas En teoría la primera versión Subjeo en Asia En el siglo 3 y 4 En tono evolucional Llegar a Oriente Medio Y poco a poco Organizó su forma física Al llegar a Europa Del siglo X El ajedrez El ajedrez empezó con un precursor Que se llamaba el chaturanga Que era lo mismo Pero con solo Pero para 4 jugadores Con solo Solo 8 piezas por jugador Que eran el rey y el caballo La torre y el trono Creo que era Y 4 peones Era para 4 jugadores Y si matabas al rey Si te comías al rey Jolín En serio lo he dejado aquí Madre de Dios Bueno Da igual No se estaba grabando O sea que O sea Antes digo Y si matabas al rey Te quedabas las piezas De todo tu Te quedabas todas las piezas De tu rival Pero el rey se comía Bueno Esto es la universidad Esto es la universidad En un día de Erasmus Que se le fue de las manos Están super bien detallados Los libros del suelo En este juego Lo que siempre digo Es que lo mejor Es la ambientación Lo que mejor hecho está En general Es la ambientación Tela Era un libro loco O sea Lo mejor Sin duda Es la La Como está Como está Representada Esta Francia Medieval Como lo han Plasmado A videojuego Está muy bien hecho Son ronquidos Se supone Que Esto también Este sitio También ha caído En desgracia O sea que Que esto está lleno De De ratas Y muertos O que es que Las universidades Son así En Europa Y yo no me he enterado O sea Así de descarbadas Y destrozadas No lo sé Ambas Parecen plausibles Hay que ir por las rosas Vale un momento Porque Por aquí Hay un camino Que no era de rosas Eso está bien Saber cuál es El camino principal Para poder ir Por el secundario Lo he dicho Estás a tope De todo Ah pues nada No te hace falta Utilizar Objetos Pero pasa que No te puedes Mejor a tope Porque Tiene que haber Un objeto Limitante En este caso Es la tela Esto me podría hacer Municiones Me quedo sin piedras Primera vez En todo el juego Me quedo sin piedras Espero que no haga falta Matar a nadie ahora Me cago en la mierda He cerrado He cerrado Si te quedas Aquí No veo La diferencia Entre el día Y el día Piedras Bien No hay ratas Es muy arroja Es muy arroja Y bien Es que Es el gran inquisitor Que nos ayuda A nosotros No Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar ¡Hist! como puede no haber ratas es un libro, ¿no? ah, no, es una tela envuelta jolín la cacharra esta es para subir arriba ¿verriba de dónde? no creo, ¿no? ¿se aquí? ahí, ahí si, si se autocoloca es que es ahí cuídate un libro de estos como objeto interesante ¿no te parece? cordel, me sobra el cordel el custodio de esos caros debía estar rico no, aquí no hay ratas en la universidad lo ha dicho madre mía, ¿pero todo esto es un libro, chico? ese es el mío ese es el que quiero yo el sanguinis itera Dios, pero está esto petado de guardias no puedo matar a nadie la onda hace mucho ruido el tío está aquí me da tiempo a pasar no lo sé, no lo sé no te gires, no te gires no te gires lo va a tener él, ¿verdad? es el que tiene él vale, tengo que pillarlo y largarme eh, tengo un pote los potes están bien ¿puedo traerles hasta ya? ido al pote el pote es bueno a veces no van pero si no habéis ni ido no confiáis en el poder del pote hop es una piel oh vaya va a sacarse el libro ah, las rosas vale soy un montón de guardias ya está ya está los libros del suelo mira el del suelo están todos escritos seguro que pone algo en latín antiguo seguro que son fotos de ah, pero nos vais a te vas a mover te vas a apartarte colega no se me oyen los pies apenas oh, oh nos vamos a dejar pasar yep para adentro espera ahí y va míralo me encanta el guardia se va a morir es que mira por mí soy muy fan y se creía tan listo y pasa de uh eh herbolario de Hugo como ha podido sobrevivir una margarita aquí las ratas comen todo plantas incluidas me ha hecho mucha gracia porque lo ha visto y ha dicho en su cara le dice no eras tan listo literalmente las ratas se lo acaban de comer no eras tan listo ¿el que la plaga? sí hazte la idea lol ha sido graciosísimo ja no eras tan listo acto seguido camina a la izquierda las ratas se lo comen oh, oh me encanta léeme a ver hay fotos de libros seguramente igual es que estoy individualizado mucho el libro lo siento perdón 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 que te me he dejado un mensajito tuyo lo siento ruego me disculpes ruego que no nos traiciones y cuando salga el minecraft dungeon lo juguemos tú y yo con el multi stream para que me compartas los los gentes no por los gentes sino porque te quiero mucho saldrá en mayo pero yo en mayo no tendré clases en teoría así que por la tarde no lo podemos hacer yo tendré el game pass hop pero sí este juego no es muy difícil o sea es bastante facilongo y lineal en general está muy guapo Josema morirá mucho Josema morirá en cualquier cosa que juguemos ay ir ahí mira que nos ha escapado buena suerte viniendo colega tío es tontísimo ¿se va? que no te vayas paga a ver si te atreves oh no 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 ha hecho algo con lo que yo no contaba que es venir por aquí oh estoy muy muertísimo no contaba con esto no contaba con que viniese por ahí ha sido más listo que yo pues es una mierda tengo que pillarles a los dos con las ratas es que han ido a por uno y a por el otro ¿no? si lo tiro más para allá si lo tiro a este a la cara no la luz no ha quitado la luz se me ha olvidado quitar la luz ah ilumínate se me ha olvidado quitar la luz ¿ves? por eso voy despacio luego o sea por eso tardo tanto en realidad en pasarme una zona porque me equivoco mucho he oído ruido en una caja de armaduras vamos a mirarla realmente como juego de sigilo es mejor el sticks pues este me sigue pareciendo el mejor juego de sigilo que hay porque este por ejemplo realmente no te deja tampoco tantas tantas soluciones distintas o sea ¿a qué le se ha salvado? ¿a qué le se salva? nada ahora corre por miedo intenta acercar y no ah pues podría ser así directamente no hay nada aquí ¿no? vale lo dicho si puedes tirar un un lucifer de esto y pasas directamente pero no está hecho para que lo hagas así está hecho para que los mates a lo mejor es que alguien ha quitado los tapices chica mira estoy a tope de pisanguis voy a ir por aquí estoy a tope de todo te sobra mira piel voy a poder hacerme algo voy a hacer lo que sea ya solo para quitármelo de encima a ver puedo hacer la máxima de munición que son 20 tipos de cada y me hago 20 esto no lo había para mucho esto está bien y me puedo hacer dos más ¿puedo fabricar? ah no pero es el linifer me dice que al final aumenta la potencia que hace la de suelta y mueve de chispa mientras arde me gusta más ese vamos a fabricar más 20 vale vámonos si hombre qué guarrada le estáis haciendo si hombre es una transfusión en esta época madre mía pues no tiene que ser eso antihigiénico o sea realmente le buscan no va a ser lo de la epilepsia es el hijo de Robert Baratheon es el hijo de Robert Baratheon yo soy el gran inquisitor Vitalis Benefant ¿Puedes imaginar ¿Puedes imaginar lo que me pude endurez lo que me pude lo que me pude para vos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lepisanguis! ¿Cómo te llamas, mi garcón? Roderick No quiero que Roderick suba antes de abrir esta puerta. No cometió la misma error que con su padre. En medio. Oh, pero hay que seguirles. Espera, ese es algo guay. Mira, ahí es algo guay. ¿Puedo correr o me van a ver? Ah, si no puedo ni pasar. A ver, Roderick, ¿qué hago contigo? ¡Otro niño! ¡Jajaja! ¡Ah! El Episanguis contiene el mordisco. El Episanguis es la cura para la rabia. No, la peste, ¿no? La peste negra. Normal que el Episanguis es una invención. O sea, no existe esa cosilla, pero bueno. El Episanguis contiene la plaga. Ah, ¿cómo se sube por allí? Por aquí, ¿no? Es que no lo voy a poder matar. Pero lo tengo para llamar la atención, ¿verdad? No tienes armas. Eso te iba a decir. ¿Qué vas a hacerme? Sí, bueno, sois monjes indefensos, pero... Esta no es una vida fácil, ¿sabéis? ¿Me dais mis piedras? Gracias. Ah, no me ha dado. Episanguis. Tres piedras ahí sí me gusta. Sí, yo quería ir allá arriba, pero veo que no. Veo que matarles no valía para mucho. Pero bueno, mira ese. Con el libro y el diámen de Rune, Vitalis cumplirá la conjuración. Entonces, nos salvemos del fléu. Adignem. Adluquem. Ah, ¿qué es eso? Va bien a ver. Me ha visto. Debería. No. No. Que no, que no, que no, que no. ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! No, que no, que no No he visto nada ¿Y el chapo? Si lo tenéis ahí El penío está ahí Se ha ido el grande, ¿no? Se ha ido el grandote Para allá Puedo meter el ácido al grandote No llega Ah, vale, que están avanzando Vale, 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 vale Están avanzando Calma ahí No has visto nada ¿Esta es la puerta que tenéis que abrir? ¿No tenéis un ariete o qué va? ¿Cómo va esto? Falta el otro guardia Y si lo mato, ¿qué pasa? Creo que falta el otro Pero se ha bugueado Mientras las mierdas estas sean gratis Estuve una persona desollada Este dibujo es real Estuve una persona desollada Mira, a ver Qué flipante ¿Cómo se imaginaba estas mierdas? Debido a que las autopsias están prohibidas oficialmente por la iglesia El estudio del cuerpo humano aún sigue en sus albores El Papa Clemente VI Preocupado por la grave situación Envió Emitió una pula papal Que autorizaba a los médicos De seleccionar los cadáveres Para entender y combatir mejor la plaga Por desgracia Muchos clérigos se secundaron Y en consecuencia Madre de guirales anatómicos Que pueden delirios de oriente Qué cochinadas tú Que no tenían ni idea De cómo era un cuerpo humano No tenían ni idea De hecho es lo que se dice Que gran parte de De los conocimientos que se tienen ahora Gracias a Por desgracia Y por suerte Gracias a los nazis ¿Pero hay que matar a esta gente o cómo va esto? Al grandeote no lo doy Pero ¿Qué hago? No puedo avanzar si ellos no abren la puerta Es que creo que tenían que estar los tres Por eso Creo que el juego se ha rayado Porque he matado a uno De los tres De los tres Voy a matar al otro No parece que vayan a hacer nada más Ay, es que estoy sin piedras Loco No tengo piedras Ya, mátame Mátame y lo repetimos Porque no veo bien Oh, bien Avance You say, mon ami y moi Avance Ocupé deshéretiques o bastión On nos ha fait parler desbrave Julei gaillard metropo Un ratallé assez profond Y chialra Como tous les autres Ah, j'ai hâte Ah, ahora sí Quiero mi cosa Bizarre ¿En serio? Bizarre es francés Si yo pensé que bizarro sería inglés Pero bizarre, bueno A lo mejor es inglés A ver, bebían mucho Un idioma del otro Todo el rato ¿A qué es aquella puerta? La madre Tiene algo encima Vaya ¿Pero y el otro? Es que si no el otro Me va a liar Ah, lo ha matado ahí A ti Ya, madre de dios ¿En serio? Ah, vale, pues Vale No sabía que tenía que empezar a matar gente Tampoco tengo piedras ¿Verdad? Es que me quemo una piedra, loco Aquí hay más Hay más Hay más, hay más Se va a incendiar la universidad entera Ya, me veo que sí Me quemo Los dan Vámonos Siga el prisionero Bueno, ya no es prisionero Ah, soy más rápido Guau, 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 guau Porque yo también no hay rata, chico Imagínate Oh, cuánta tela No sé Parece que tiene la cura para la bestia negra De nuevo Todos tus compañeros son niños Nunca vas a tener un amigo adulto Oh, es ese Jolín, pues anda que no es grande Ah, no, es una Probablemente Yo sé justo que tiene una cubierta rosa Regarde Lá abajo De rosa Eso debe ser Yo debe subir ¿Me ayudas con eso? Eso funciona Interesante Los estalleros tienen un consilio Un camino hasta el libro ¿Vasile? ¿Qué? Queridos diseñadores de bibliotecas ¿Qué? Triaca ¿Qué es una triaca? Una decoración hecha con más de 50 ingredientes Dirigen vegetal, mineral y animal Que requiere más de un año de fermentación Para extraer todas sus propiedades Parece que acelera el desarrollo de las bubas Lo que hace posible eliminar la infección Tras realizar una incisión ¿Es para echar mierda? Cuando se intenta curar a alguien No sé lo que es una triaca Pero en absoluto Solo sé que ahora es mía A ver Piensa tú también Pero bueno Estoy a la mente de un cagarro Si tu veux Si tu veux Pero bueno Se agarra Ya está Vale Ya podemos ir hasta allá No ayudas No ayudas, eh No mucho, desde luego Que tengo que dejar esto ahí Nada para que se alineen Suelta Suelta Vale Ya falta esa, ¿no? Me molaría saber Cómo subir inicialmente Ah, con la caja ¿Verdad? No llego Y tú la caja Ándale Y yo me la traigo hasta acá Madre de Dios Ya te queda nada, ¿no? Eh, no De hecho Lo dicho Ha sido una mierda Porque he estado He perdido una hora De mi vida Y ahora llevo una hora He avanzado mucho más De lo que ya llevaba Pero Que no, que no Me queda bastante De este juego Mínimo Dos directos más No sé cuánto me va a dar hoy Para hasta que me llame a cenar ¿Qué hora es? Ahora es nueve y pico Nueve y media, chaval Seguramente me estén ya cenando Cuando me llame a cenar Lo dejo O tan pronto como Y no CLP3 Visto lo visto No va a ocurrir Tiene la cámara como Semi-transparente Ya lo sé, ya lo sé Pero que no sé Que no sé cómo Que no sé cómo cambiarla, tío Que no sé cómo O sea Imagino que sabría cambiarlo Pero ahora mismo no puedo No te puedo mandar Que lo No, lo tengo que poner yo Sinvergüenza Ya sé que Pero ahí no me cabe esto Pues sí No Aquí hay piedras Aquí no me cabe esto Se me imagino Como si Vale, vale, vale ¿Qué ya? Calla, chapo Que me señale la caja Literalmente la misma caja Estoy usando yo Que ya sé cómo se hace Estoy más listo que tú Yo tengo estudio Estoy en una universidad Me está dando golpes Madre, me parió Pero bueno Pero bueno Me voy a tener que meter No estoy en una hostia Mi hermano Suelta Agarra ahí Se me ven las ideas Con la cámara transparente El caso es que Lo dicho Ahora se ve a 60 FPS Se ve súper bien Ahora que no estoy grabando Ahora que solo estoy en directo Entonces es lo que voy a hacer Suelta El coñazo es descargarse El video de Twitch Pero yo qué sé Parece un coñazo menor Por cierto ¿Cómo se sabe de esta biblioteca? Lo ha pensado alguien Ah, seguro que había algo Al otro lado Seguro que había algo Al otro lado Pero bueno Que nos van a matar ¿Por qué bajas? No haber bajado Tú eres tonta ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Acula se reveilló En el sang de tu frío En un sentido Yo te he visto grandir No No hay ninguna chance ¿Cómo que no meter una pedrada Al viejo? ¿Qué es lo que te cuentas Con este libro? Salve a mi frío Con tu frío Y este libro Yo puedo salvar el mundo La señora Lo suficiente ¡Venga, rápido! ¡Venga! Que no hay nada allí Ah, pues sí que hay Mira el libro Escapa de la universidad Esa es la misión de mi vida No la de este juego No hay nada Me encanta cuando Abren una puerta Que llevaba A un sitio Al cual se accede Desde la superficie En plan Tú has entrado Por la entrada ¿Qué? Pero si hubieses venido Por aquí ¿Ves? Pero si esto es una puerta Random De un sitio Random ¿Qué te tengo que decir Yo cómo pasar O qué? O sea Esta puerta La podría abrir cualquiera Bueno Está cerrado por otro lado Pero chico Yo qué sé Le metes un golpe ¿Cómo las cosas Pueden verla? Sí, lo vas a matar Lo vas a matar Le clava un cuchillo Yo no me imagino Bueno Perfecto Yo voy Reste aquí Voy a ver A dónde están Tienesme al courant Él es solo Pero él va a venir Yo puedo hacer divertido Ja, ja, ja Mátale Mátalo Me imagino Que le clavarás Un cuchillo Que lo le metes Simplemente Con un Así Piedra de lectura Tras ideas de ignorancia Se multiplicaba historias Sobre cómo funcionaba Nuestra vista Al principio Creíamos que el ojo Enviaba rayos Que revelaban Los objetos Que nos rodean Hasta que nos dimos cuenta Que era lo contrario Más tarde Se empezaron a encontrar Soluciones para los problemas De la vista Un buen ejemplo De ello Fue la creación De toscas gafas Que mejoraban La vista de cerca Otra vez Ni tú eso Chaval De que funcione Esto en la edad media Me están Me están Urgiendo ya Que termine Probé No Pues se supone que los matas ¿No? Yo los he matado Me lo haría que dijera No, pero si no Los he matado Los he dejado en consciente Ah, pues yo Le he reventado la cabeza ¿Era el plan, no? Matarlos A mí Cierla mala En realidad Es Súper Violenta Cuando en realidad Este hombre No quiere matar a nadie Porque Su código Me da igual Me como la cabeza Vámonos ya De la universidad Vean Va a faltar Alguna Sala grande Verdad O la fuego Hay fuego De delante Ah, vale Que se ha incendiado Sí, ni que se ve Sigue adentro Ni que se ve Sinífugo Porque ha pasado por encima Extinguis Apagar el fuego Extinguis ¿Qué es? Alitre Azufre Con mucho cuero Uy, soy tontísimo No las he visto Perdón No estaba atento Vale Vamos a hacerlo bien Y entonces el fuego El fuego extinguido Lo puedo encender, ¿no? Parece que hay lore ahí, ¿no? En apagar fuego Sin encenderlo luego Seguramente más adelante Oh Le puedo meter Le puedo meter Stinguis A tu Sí Me va a mola Porque eso te libra también De las ratas Porque técnicamente Las Las anula Las quitas de encima Como si las anulases A ver Vale, ya lo veo No tengo botes No tengo botes Hay un bote Quita, 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 quita Quiero este lado ¡Quita! Será tonto la va Que si no me comen Las ratas Queda uno, ¿no? Queda así Quedan dos Solo va uno Podría ir tú también Pero a ti te podemos pasar por delante A no ser que me quede en un sitio atrapado Oh, oh Quita, 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 quita Vámonos, vámonos Vámonos ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué nos está siguiendo? No sé qué hacer contigo ahora Eso Tírate un cacharro estos Claro, pues que no quedan ratas ¿No? No ¿En serio? ¿Inmune? Sencillamente inmune Tiene escudo No puedo Pegarle Ácido Ah Este no se lo puedo pegar No, este es para De veras Te ha dormido Vámonos Se acabó Me gastó uno de tela Pero bueno No podía hacerlo de otra manera Pobrecitos Pobrecitos Están muriendo Oh, oh Al menos aquí no habrá ratas Pues ha estado fácil Entrar y salir Sí Sí Episodio 10 Próximamente El episodio 11 En cuanto tenga la Con vida En cuanto tenga el control Lo dejamos José José, José ma Pasando la receta de las empanadillas Qué bien, nuestro castillo El reino de los niños Tiene otro nuevo habitante ¡Bum! Le metes con el libro Toma conocimiento, cúrate ¿Por qué no se lo hizo? Eh, me llaman ¡Mala, Dios mío! ¡Bua! Ojalá tenemos a alguien que supiera leer ¡Mua! ¡A la hora atable! ¡Ola bien mérité! Ojalá saber leer Molería que lo dijera ahí ¡Tú sí! ¡J'arrive! Es que buscar a alguien que sepa leer ahí Todo lejos ¡Uh! ¿La chica esta habrá conseguido a su hermano o no? Bueno Tres más después 1348 de diciembre 1348 de diciembre Realmente estoy tonto Porque podría luego repetir el episodio Bueno, vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito! 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 ¡Adiósito!